Si te vas decime cuando yo me voy con vos Quiero cobijar mi canto en tu corazón Si todo el mundo tuviera el mismo valor De soltar su pena al agua con esta canción Compongo la banda Ideas al Fuego Yo soy la productora y compositora de la banda Además de la cantante Y lo que estamos haciendo es folclore fusión Fusionado un poco con cosas del rock Con algunas cuestiones más yaceras en las armonías Y con el candombe, el folclore latinoamericano en general El candombe, el bolero, un poquito de todo Hay un poco condimentos de todos lados Del disco son todos míos Del disco que estamos presentando son todos míos Y uno de mi papá que le dedicó a mi mamá Así que ese también lo quise tener en mi primer disco Y después nosotros en los shows Si hacemos interpretaciones y versiones De otros temas muy populares De ritmos latinoamericanos Y también de otras cosas que sean muy conocidas Dentro de lo que es el cancionero folclórico argentino O del rock argentino Nos vamos a presentar el viernes Este viernes 3 de junio En Antidomingo Bar Que es en el barrio de Saavedra Ahí en Pinto y General Paz Vamos a estar el sábado 4 Acá en Palermo En Tames y Guarnes En la Puerta del Medio Y el miércoles 8 de junio En El Salvador y Gorriti Que es en el Teatro Método Cairos Hacé la plancha en el agua Y vas a ser feliz Chau, pers Scala y Georgia ¡Chau! Chau! Chau